Es Cancún Ciérralo No tiralo abajo Obvio que lo iba a cerrar, cariño Música Sueños muy largos Que se confunden Con lo que puede ser Yo soy un naufragio Con tanta espuma Mi cuerpo parejo Y yo soy un rey Con estantes sueños Faltante Estalla mi alma Y se celebra Que hay fuego en la ciudad Un hombre con alas Se abrazan Estoy en tu cuerpo Amor Cuando te acuerdes Yo soy quien te pone Graveño Estaba 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 Estaba